¿Qué onda con el redondeo en los supermercados? Hay lugares que ya ni siquiera se toman la molestia de preguntarte si quieres redondear. Y lo peor del caso, Ricardo, es que hasta se enojan si les dices que no quieres redondear esos centavos. ¿Tú sí dices sí al redondeo? ¿Es para los viejitos, no? ¿O para las fundaciones niños con cáncer? Pues sí, sí depende de qué fundación sea la que está apoyando el supermercado o tienda en cuestión. Pero en donde no te avisan a dónde va a parar todo ese dinero. Se lo chingan, ¿no? Sí, a bolsillos ajenos. Lo que te quitan a ti, se lo quedan ellos. Vamos, en el caso de los supermercados, ahí sí, como tú mencionas, todo lo que ellos juntan, digamos que juntan 20 millones, se da como una aportación a ciertas fundaciones y esto las empresas lo deducen de impuestos. O sea que nosotros estamos pagando los impuestos de las empresas. Una parte, lo que se queda en el redondeo, sí. Antes te preguntaban. Antes te preguntaban, ¿ya estás enoja? ¿No te digo? A mí sí me ha pasado que, ay, pues no tengo monedas. Y antes tenían monedas de 10 y de 20. Ya ni de 50 centavos tienen ya el peso completo. Y mira, a mí lo que verdaderamente me molesta es el hecho de que si tú te faltan unos centavos, 10, 20 centavos, no te puedes ir con el producto. O sea, no, es de robo. Es robo. Si tú le das 12 pesos, no, no tengo 10 centavos. Ah, no, pues es un peso. A mí me pasa mucho de que ya estoy predispuesto a pagar el peso completo. O sea, ya con tal de no pasar la vergüenza, tú mejor dices, no, aquí está mi peso. Me pasa mucho en el Uber, cuando pido un Uber y voy en el Uber y me cobra 89 pesos con 17 centavos. Yo ya estoy predispuesto a que le voy a pagar 90. Pero cuéntenos ustedes en los comentarios qué podríamos hacer para evitar que nos sigan quitando esos centavos de plano, resignarnos a ser parte de esto del redondeo o qué otra alternativa. Los vamos a estar leyendo.